Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica. En la nueva dirección quedará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! Iniciamos este programa con la intención de darle voz a las comunidades organizadas. Pretendemos formar opinión buscando la verdad y así romper el cerco mediático tal y como es nuestro eslogan. Saludamos también a nuestros veteranos, lisiadas y lisiados que son la vanguardia de nuestro glorioso FMLN. Su ejemplo de heroísmo y firmeza revolucionaria nos guiará en el combate contra la nueva dictadura, la vieja oligarquía y el imperialismo. También saludamos el treinta y cinco aniversario de aquella gesta heroica de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve por nuestros héroes y heroínas caídas en la lucha hasta la victoria final. Y para esta tarde, este día o esta mañana, tenemos a Candelario Campos. Candelario Campos, referente territorial en la comunidad Vista Hermosa y el Carmen en el departamento de Cuscatlán. Así es que saludamos también a nuestro invitado. Les invitamos a compartir, dejen sus likes y escríbanse a nuestros canales. Si tienen alguna pregunta también, escriban al chat que todo lo leeremos. Así que, de esta manera, comenzamos. Y por favor, compañero Candelario Campos, su micrófono. Y un saludo, por favor, adelante. Bueno, gracias en esta tarde. Saludos a todos los compañeros. Gracias por estar en esta hora, pues, comunicándome con ustedes, ¿verdad? Y por el espacio que me han permitido. Gracias, compañero Candelario. Este, una de las, una de las, este, temas que tenemos para ahora, y también, lastimosamente, usted tiene otros, otros quehaceres importantes dentro de su organización también, ¿verdad? Unos, este, y sabemos que va a estar con nosotros media hora, ya que tiene que atender, digamos, otras reuniones. Así es que, por favor, lo que le vamos a pedir es, digamos, que nos, los temas que tenemos para ahora, digamos, de su opinión, de sus, este, digamos, criterios, y así nosotros, con el compañero Rodríguez, que nos acompaña desde Canadá, que nos está ayudando en la, en el aspecto técnico, podemos seguir el programa y darle más, este, profundidad, digamos, a la, a la, a los temas que tenemos. Por ejemplo, la inseguridad jurídica que reina en El Salvador, y el acompañamiento del estado de excepción, como una herramienta que atropella los derechos del salvadoreño y salvadoreña. Sabemos que El Salvador vive momentos difíciles, nuevamente, hay hambre, persecución, miseria, represión, y se cierran los espacios de expresión, opinión, denuncia, ante todos estos hechos, ¿cuál es su reacción a la comunidad que representa, específicamente? Adelante. Bueno, primeramente, pues, verdad, con este tema de, de la seguridad, pues, quiero decirles, pues, verdad, que como pueblo salvadoreño, los vemos un poco afectados porque no hay libre expresión. Cuando nosotros queremos hablar, verdad, de derechos, como que se nos reprime. Entonces, pero, sinceramente, pues, verdad, esto nos llama la atención, verdad, a estar organizados, porque ya están organizados. Pero, sinceramente, pues, verdad, para eso hay que trabajar mucho y buscar alguna alternativa dentro de ese, dentro de ese plano. Como organización, pues, verdad, como organización, pues, verdad, sentimos, pues, de que es necesario trabajar mucho dentro de ese, dentro de ese tema. Así es. Las comunidades, pues, se ven, verdad, bastante presencia militar y, 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 sinceramente, pues, verdad, este, hay mucha gente, pues, que tiene temor y algo, verdad, por esas razones, pues, verdad, este, hay veces se atropeyan los derechos de, de las comunidades. Así es, o sea, que es una situación que volvemos, como siempre se ha repetido en este programa, volvemos otra vez al pasado. Y, realmente, no se ha aprendido nada de eso, especialmente los que gobiernan, realmente, no, no, o quieren desconocer la historia. Eso es una realidad que se está, es latente y la vemos desde, digamos, desde afuera. Sabemos la represión, la militarización, en otras palabras, de la sociedad salvadoreña. Siempre en los videos que se ven, a la par hay un militar, a la par hay un policía, a la par hay un camp. O sea, que es la militarización de este país. Obviamente se está recrudeciendo esto, entre más se va profundizando los deseos del gobierno, que quiere, digamos, a capricho, este, imponerle al pueblo lo que a ellos más les conviene. Sabemos que tiene media hora y, y, lastimosamente, vamos a darle paso también, digamos, el estado actual de su comunidad. Podría usted decirnos cuál es el, el estado actual de su comunidad, donde usted vive, donde usted se comunica con toda la gente, ante esta crisis en todos los niveles, tanto económica, política y social. Por favor, adelante. Primeramente, pues, verdad, ya ahora no estamos viviendo como anteriormente, sino que ahora vemos, verdad, anteriormente nos preocupaba, pues, verdad, los muchachos, los jóvenes que andaban en la pandilla, por decirlo así, verdad. Pero ahora, pues, sinceramente, pues, verdad, lo que podemos observar, solo presencia militar, pues. Y, verdad, entonces, ahí vemos, pues, que surge algún temor de las personas, pues, porque aún no lo podemos expresar, verdad, con los derechos que tenemos, verdad, en las comunidades. Pero, sinceramente, pues, verdad, este, vemos la ley del rey. La ley del rey. ¿Podría usted, digamos, decirnos un poco más sobre este, la ley del rey, en estos momentos, en su realidad, con este dictador que tenemos? ¿Qué es el régimen de la recepción? El régimen de la recepción, pues, verdad, ha venido, pues, verdad, a, por decirlo así, a ayudar un poco. Pero, sinceramente, pues, verdad, como le digo, pues, verdad, ahora tenemos, verdad, ya más presencia militar que anteriormente. Pero, sinceramente, han habido muchos atropellos que han sucedido, pues, a través de esta ley. Y, como ciudadanos, no lo podemos expresar en los derechos. Y, entonces, por eso yo digo, como líder, verdad, de la comunidad, verdad, siento de que hay que mejorar algunas situaciones de eso en esta relación de este tema. Así que, bueno, este, el actual régimen que se tiene en El Salvador, se sabe que está, digamos, está llevando una política de atropello y vulnerando los derechos, los derechos, nuevamente, los derechos humanos. Esa es una situación que se vive a diario. O sea, la ley, la ley en El Salvador prevalece solo para unos cuantos, pero para la mayoría no hay ley, no hay libertad. Eso, sí, estamos claros. Y usted que vive a diario esta situación, que lo ve, que lo platica con su, con su comunidad, ¿Qué le expresa la comunidad a usted? Sí, lo que nosotros observamos en la comunidad, verdad, es que hay muchos jóvenes, verdad, en nuestro país, verdad, que han sido violentados, por decirlo, a través de la ley, porque ahora ya se paga justo por pecadores, verdad. Hay muchos que están detenidos injustamente, verdad, pero, verdad, es por eso, verdad, que la comunidad, pues, verdad, a veces, verdad, nos preguntamos qué está pasando, verdad, con esta ley, porque la verdad es que necesitamos superar algunas cosas, pues, verdad, entre lo que es el régimen. Sí, claro, este, sabemos de que, usted ha mencionado de que la captura de inocentes que se está dando y se continúa haciendo. Este, yo me encontré, digamos, en un programa aquí en Australia de un periodista que tiene un subprograma que son, se llama 60 Minutos, este, y que él visita El Salvador, y visita la SECOT, y habla con un policía, obviamente tapado, verdad, para no mostrar su rostro, y él comenta, el policía comenta, de que se inició, cuando se inicia este proceso de capturas, se le dan una, le dieron una cuota a cada policía a diario, de llevar 10 personas capturadas, inocentes o no inocentes, para el bote. Así es que, después él comenta y dice, después nos la bajaron, dice. O sea que, cuando vieron que esto se estaba saliendo de control, bajaron. O sea que, hay una realidad, hay una verdad, de que la captura de gente joven, y él habla de un número, 20 mil, dice, 20 mil inocentes en las cárceles. O sea, ¿qué nos dice? Que es una situación de abuso, en todos los niveles de derechos, que está violando el derecho también, este, digamos, internacional, en cuanto al derecho humano. O sea, las agencias internacionales de derechos humanos, o sea, se sabe de lo que está sucediendo en El Salvador. El Salvador, posiblemente la comunidad salvadoreña, no sabe, ¿verdad? Porque son dos políticas internas, la política interna de El Salvador, y la política exterior, a vendernos la imagen de El Salvador, el país de las maravillas. En relación, le tengo otra pregunta, no pregunta, sino que es un tema que realmente concierne a toda la sociedad salvadoreña, y es la minería metálica y la reacción de las comunidades. Adelante. Con relación a este tema de la minería, yo considero que para mí, pues, ojalá que no vaya a ser una realidad de lo que se está pensando de abrir la minería, porque entonces estarían, estarían perjudicando al pueblo salvadoreño. ¿Por qué razones? Porque sinceramente, si a estas alturas, pues, vean, estamos en el momento al evitar aguas contaminadas, porque si lo aquí, pero más con eso, pues, vamos a tratar de hipermar más como población, pues, y ojalá, pues, de que no se lleve a cabo eso, pues, porque si usted se da cuenta, pues, yo he estado viendo alguna información en Santa Marta, donde los barcos se está oponiendo eso, ¿verdad? Y yo soy uno de las, también, ¿verdad? Que no estoy de acuerdo que se abra eso, porque entonces estarían perjudicando a las comunidades, ¿verdad? Y al pueblo salvadoreño, en realidad, pues, más que todo a los niños, pues, les hurlan, ¿verdad? En cualquier momento. Al parecer, el compañero Óscar está teniendo problemas de micrófono. Compañero Óscar, nuestras disculpas, compañero. Gracias. Gracias, este, Rodrigo. Sí, estaba diciendo de que realmente es una situación bastante difícil para la sociedad salvadoreña en estos momentos. Es una sociedad en la que realmente se están vulnerando todo, en todos los, en todos los campos en estos momentos. O sea, que la salud, la educación, el derecho principalmente humano a la expresión, etcétera, etcétera. Y sabemos que la minería metálica ha sido una lucha intensa en el pasado y le digo de que Pacific Rim de Canadá y después Oceana Gold de aquí de Australia fueron los que digamos este trataron de llevar al banquillo de los acusados a El Salvador y la demanda se ganó a favor de El Salvador. O sea, que y se nos ha informado también de que la política antiminera en este momento en El Salvador como dentro de la constitución es una de las cuestiones más discutidas. tomó varios años e inclusive en la que científicos personalidades en el área conocedores del área vertieron sus opiniones acerca de eso y se logró que se estableciera una ley antiminera. Ahora vienen y la quieren digamos de un soplón borrarla digamos de ese derecho de protección a las comunidades. sabemos esa esa amenaza que que se cierne en el país bueno hay que dar la lucha. Este yo creo que Candelario compañero Candelario sé que el tiempo es bien corto para usted y tiene que digamos tiene otras tareas que realizar dentro de su comunidad así es que lo que le pedimos nosotros es que dé unos saludos antes de poderse y una y bueno saludos a la a la audiencia y a que usted se va a estar retirando en unos minutos así es que por favor este adelante bueno agradecer por este tiempo que hay agradecer a los hermanos del exterior por abrirme este espacio porque realmente como líder estoy sumamente agradecido y sigo trabajando por el favor de la comunidad ese es el sueño que permanece en mí ayudar a otras personas y agradecer también a 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 un un gusto conocer y sinceramente pues desearles muchas felicidades y bendiciones y que pasemos una navidad tranquila por este año sí gracias 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 compañero y realmente es es feo decir feliz navidad en estos momentos difíciles para muchas familias en el salvador y yo creo que la mejor palabra usted la ha dicho que se pase una tranquila navidad aunque sea ahí con unos frijolitos y un pollito si es que se alcanza un pollo bueno y que lo saboreen que lo gocen con la familia con sus allegados y bueno y toda la y toda la comunidad donde usted donde usted vive y representa así es que muchas gracias y bueno o sea te deseamos todo todo digamos lo mejor adelante con su trabajo gracias compañero Rodrigo salud saludos buenos días buenas tardes buenas noches primeramente compañero Oscar disculparme con usted como ya lo hacía con el compañero Candelario tuvimos unos problemas técnicos al inicio queremos informarle a la audiencia de que estos videos después son corregidos por nuestro equipo y puestos en el canal de YouTube así que los invitamos a darle seguimiento a estas transmisiones compartir interactuar traer cualquier tipo de debate siempre dentro del marco del respeto para nuestra para nuestros invitados adelante compañero Oscar no sé compañero si si tiene algún video que podamos compartir si es que dado digamos la situación que se está dando en El Salvador o sea que yo creo que también el abuso a la ley también como digo la ley protege nada más a unos cuantos pero la mayoría o sea ni existe la ley para ellos es una letra muerta no así que no sé si para poner en contexto de lo que vamos a discutir en esta otra media hora así que adelante como no compañero Oscar tal vez antes de pasar a la parte del video leer un par de comentarios por ahí se mencionaba de que al parecer con relación a lo que nos compartía el compañero Candelario al parecer el presupuesto de lo que es la Fuerza Armada ha aumentado en un 100% desde que tomara posesión el el presidente ilegal que se tiene ahorita esa esa cantidad pasó de ser de 145 millones en el 2019 a 314 millones así que pues ahí podemos ver las las prioridades de este gobierno como el país poco a poco se ha ido militarizando pero en este tema compañero Oscar quiero compartirle un video que tengo por acá y después tal vez me da usted sus impresiones permítame bien buenas noches soy Mónica Rodríguez coordinadora de prensa de Balsam Radio TV radio comunitaria de acá de la libertad pues por acá preocupados y pues a la vez denunciando el registro que hemos tenido mi pareja y yo en nuestra casa de habitación donde nosotros vivimos pues la policía junto a la fiscalía han venido a hacer un registro a nuestra casa nos dicen que pues hay reserva del caso y se han llevado pues una serie de elementos de trabajo de nosotros nuestras dos computadoras nuestros teléfonos personales y de trabajo se han llevado discos duros se han llevado USBs las tarjetas de crédito también de mi pareja pues estamos acá un poco preocupados por esta situación sabiendo lo que estamos viviendo en el país desconocemos las razones y pues nos han dicho que hay reservas del caso así que desconocemos cuál es el origen de esta situación así que yo lo que quiero denunciar pues que nosotros vamos a seguir pues trabajando denunciando lo que ocurre también en nuestro país ante la situación pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir a mí a mi pareja y que nos parece injusto este tipo de registros realmente eso es lo que indigna digamos o sea la situación que se está llevando a cabo el abuso del poder el abuso sistemático selectivo de todas aquellas voces que no se afinan a el deseo y el capricho de este dictador porque realmente hay una persona detrás de todo este esquema que estamos viendo hay una persona que mueve todos los hilos como dice que él si faltaba papel higiénico allá en algún baño él lo sabía si no se hacía algo en otro lugar él lo sabía o sea que realmente es una situación de inseguridad de la población y esto lo vemos a diario lo estamos viendo a diario este es un caso de muchos casos que se están dando en estos momentos ahora bien como decía nuestro chespirito y quién podrá defendernos o sea es una palabra digamos que en estos momentos o sea la población realmente ha sido dividida ha sido esparcida ha sido resquebrajada y este es el momento oportuno para que este gobierno pueda hacer de lo que ellos quieran obviamente nuestro pueblo va a estar tardando de poderse consolidar en una sola voz en un solo puño para poder darle respuesta a este gobierno se están dando respuestas pero realmente se necesita en estas condiciones es muy difícil una reacción mucho más digamos grande de la misma población en El Salvador ahí es donde realmente juegan los papeles importantes los líderes comunitarios y demás organizaciones así que eso es una situación en lo personal a mí realmente me hace recordar en aquellos años los setentas y ochentas en donde la misma la misma situación se está repitiendo o sea no hay no hay solución a menos que desista la compañera que acaba de decir desista y que diga no ya no lo voy a hacer entonces le devolvemos todo o sea ese es un abuso abuso realmente que va más allá no sé a veces no hay palabras como para describir a este gobierno porque en las plataformas no se puede digamos utilizar otros otras otras palabras pero sí realmente la población y el miedo que este régimen está metiendo es a través de todas estas acciones para que el pueblo siga manteniéndose callado esa es mi mi opinión no sé Rodrigo así es compañero Oscar tal vez solo mencionar de que nuestro partido el FMLN se ha pronunciado sobre el acoso del que ha sido víctima la compañera periodista también como partido pues hemos venido denunciando la pérdida de derechos humanos que nuestra población ha venido teniendo desde la toma de posesión de este personaje claro aclaramos que nosotros no abogamos por los delincuentes estos criminales que cometieran tanto tanta desgracia que trajeran tanta desgracia a nuestro pueblo abogamos por aquellos miles y miles de personas inocentes que siguen encarceladas aún después de haberseles probado a su inocencia a muchos de ellos ya con cartas de libertad y pues este régimen se niega a a dejarlos libres así que solamente sobre ese tema compañero Oscar no sé este Rodrigo si si tienes ahí algunos saludos verdad o sea que que puedan digamos o sea este que nos han llegado ya que por aquí no los puedo digamos este poder ver ya que no sé si si tienes acceso a esos saludos para poderlos digamos este ponerlos en el aire permítame compañero Oscar que yo también tengo un poco de dificultades como se llama pero quería le andaba buscando también otro video porque el tema que tocara el compañero Candelario fue exactamente esto de la posibilidad de reactivar lo que ya se consideraba un una un tema del pasado y es el tema de la minería recordarle a nuestra población que que fue en el 2017 donde a través de las exigencias de las comunidades en muchos casos afectadas por este por esta situación se lograra se lograra aprobar esta ley que prohibía la 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 minería en nuestro país así que también pues hacer el llamado compañero Oscar a nuestro pueblo a no a no permitirle también al régimen desviar la atención de muchos temas que aquejan a nuestra población como lo son los cientos y miles de despidos que se están teniendo en las diferentes carteras o instituciones del del gobierno el constante y el abusivo uso de los fondos de pensiones que indiscriminadamente hace el actual régimen así que pues a la población compañero Oscar invitarlos a mantenerse vigilantes sobre todos estos temas este régimen es muy habilidoso en en sus cortinas de humo en crear ciertas atenciones así que no nos sorprendamos de alguna algún cerco militar por ahí por algún algún pueblo del país para que pues este régimen siga con su con su dinámica de seguir saqueando a las las carteras del estado el el video que le quería mostrar compañero Oscar es exactamente sobre las declaraciones que hiciera lo ando buscando fíjese pero se me ha perdido las declaraciones que hiciera que hiciera el exdiputado gallegos pues al parecer esta es una es una práctica muy común de la derecha y es la de la de cambiar de parecer de la noche a la mañana el señor gallegos era presidente de la asamblea legislativa exactamente cuando esta ley fue aprobada y si nosotros escucháramos las declaraciones del señor gallegos de aquel entonces y compararlas con las cobardes declaraciones que hace ahora con relación al mismo tema pues nos lleva a la conclusión de que la dignidad para ciertos políticos no existe pero desafortunadamente compañero Oscar estoy un poco limitado aquí de la del material que creí que tenía conmigo así que mis disculpas si no está bien también hay un comunicado hay un comunicado del de nuestro partido del FMLN no sé si lo tiene en la mano podría dársele digamos lectura ya que es una posición de partido ante esta situación de acoso de persecución y de abuso a los derechos humanos que se está dando en estos momentos en El Salvador y sabemos que se va a profundizar o sea entre más días meses pasan se va a seguir profundizando la situación de vida en El Salvador o sea ese bienestar que se tenía anteriormente en relación al aspecto económico político de estabilidad y otros aspectos más o sea que realmente no se están cumpliendo o sea se va digamos deteriorando la calidad de vida en el país más todavía en estos en estos en estos días lastimosamente estamos llegando a final de un año en la que realmente si hacemos un recuento El Salvador en vez de haber avanzado en todos los niveles ha retrocedido pero ellos como tú mencionas este las cortinas de humo están a la orden del día o sea eso eso pasa inclusive en nuestro país tropical hasta pistas de hielo o sea aguanta agua y nuestra población no tiene agua o sea qué ironía de estar vendiendo una una foto que realmente no dura ni ni mucho o sea que cada semana hay una foto nueva para presentarle a la gente y pueda seguir creyendo en toda esta falsedad que se está dando en nuestro país con este régimen actual o sea la población está en una situación de desespero y eso es muy peligroso ya que esto puede llegar a una situación mucho más grande de una situación social que puede estallar en cualquier momento no sabemos nadie nadie sabe pero sí o sea están empujando al extremo a la sociedad salvadoreña a digamos a no tener otra opción más que la misma ley le permite la misma ley le da ese derecho de ejercer ese derecho de poderse manifestar de algo que realmente va en contra de sus propios intereses así es que esperamos de que digamos esta situación en relación a la minería o sea se logre detener pero aquí sin el pueblo mismo en su lucha eso va a ser imposible porque sabemos para cuál es la intención y para dónde va todos esos intereses que se puedan producir en relación a la minería adelante Rodrigo gracias compañero Oscar gracias compañero Oscar fíjese que he encontrado aquí el video que le mencionaba si me permite bueno adelante con permiso permítanme nuestro país descansa en un gran yacimiento de oro porque permite que el salvador tenga la capacidad de poder entrar al rubro de la minería el presidente ha manifestado que esta minería debe ser amigable con el medio ambiente así es que esta es una muy buena noticia vamos a ver qué pasa cómo se desarrolla el tema y ojalá pues nos podamos convertir en un país que podamos tener esta fuente de recursos para poderlas explotar esperaría y le pediría a la comisión y a su presidente que sería un buen regalo de semana santa si antes de la semana santa nosotros tenemos aprobada la ley queda aprobada la ley de prohibición a la minería metálica realmente es esa es la sinvergüenzada más más dicha en el historial de este de este señor realmente cómo es posible que ahora diga que la minería verde desde cuándo la minería verde o sea es todo lo contrario o sea es una situación de de pura mentira de desesperación misma a la que están llegando ellos de hacer lo que lo que les venga en gana o sea no veo realmente en ninguna de estas gentes de digamos especialmente de este señor que fue uno de los que en un momento dijo que la minería este se prohíbe se prohíbe y ahora dice que es una estamos sentados el salvador está sentado en una de las grandes vetas de oro o sea esa es la política la política vender para hacer convencer a la población sabemos que más del ochenta por ciento de la población está en contra de la minería se habla hasta del noventa por ciento que está en contra de la minería y cómo es posible que venga esta señora ahora a a solapar lo que el actual régimen quiere llevar a cabo o sea eso es lo que no no podemos o sea entender realmente esta gente algo pasa en el salvador se van y pueden vivir en el extranjero con todo el dinero del mundo pero la gente que se queda ahí que o sea es una situación realmente desesperante para el mismo país adelante Rodrigo así es compañero Oscar y traía este video exactamente a colación compañero Oscar porque el fulano en la presidencia en algún momento nos acusó nos acusó como FMLN de ser lo mismo que algunos partidos de derecha y fue exactamente este tipo de cosas las que el FMLN en esa ocasión con 31 diputados todos sabemos que en esa época no se podía pasar ningún tipo de ley sin la mayoría simple que era 43 diputados entonces para lograr ese objetivo había de alguna manera que entrar en pláticas con este tipo de personajes sin ningún tipo de dignidad ambivalentes ante todo tipo de posición era que se podían lograr los pocos acuerdos en beneficio de la población que logramos conseguir durante los dos gobiernos del FMLN así que bueno compañero Oscar yo creo que esto sería todo por hoy sus últimas palabras de cierre para nuestra audiencia si gracias primeramente gracias a la audiencia que bueno nos aguantó con toda esta situación que se ha presentado o sea que digamos o sea que está a veces está fuera de nuestro control y queremos también despedirnos de usted que nos está siguiendo viernes viernes a viernes y a los demás programas de lunes a los siete días de la semana les invitamos a que nos busquen en youtube del frente intercontinental fmln suscríbanse compartan comenten y de lunes así así que sigamos en toda la programación del frente intercontinental como les digo todos los días de la semana son los siete días cada día hay un programa de diferentes compañeros de diferentes latitudes así pues juntos tú y yo romperemos el cerco mediático así que gracias gracias rodrigo por tu ayuda desde canadá así que gracias muchísimas gracias compañero le pido vamos a apagar cámara y micrófonos y vamos a salir con nuestro tradicional auto agradecemos a nombre del frente intercontinental del fmln y canal oficial de la militancia en el exterior los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo compartieron y comentaron nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en el salvador la lucha continúa unidos venceremos no más persecución política en el salvador libertad para las y los presos políticos dictaduras nunca más propietarios de todos los países unidos viva el fmln juntos tuyo romperemos el cerco mediático